Fuertísimo. Así fue lo que se vivió en la última edición de Intratables, donde después de recuperarse del coronavirus que lo afectó, Diego Brancatelli regresó al ciclo que lleva adelante Fabián Doman a través de la pantalla de América Televisión. Sin filtros ni tapujos, contó como sobrellevo la enfermedad que lo llevó a permanecer internado en el sanatorio La Trinidad durante algunos días, y generó consternación. ¿Hace cuánto saliste por primera vez? Indagó el conductor. El viernes, hace tres días, cuatro hoy, respondió rápidamente el panelista. ¿Del sanatorio saliste? El otro lunes, comentó el conductor. Sí, hace una semana. Estuve internado cinco días. El sábado llamé al doctor a quien le agradezco, y me escuchó una tos que no le gustó. Me dijo esa tos, no me gusta nada, añadí delante de sus compañeros. Eso fue el sábado y el domingo empecé con fiebre. Ya era el décimo día de COVID, yo el lunes ya tenía el alta para volver con mi familia. Todas las historias son distintas. Mi esposa tuvo síntomas recién al séptimo día de haber dado yo positivo. Al momento que te toca no sabes qué hacer realmente. El lunes me levanté con fiebre, transpirado y mareado. Estaba agitado, no tenía aire, disparó Diego Brancatelli. Agarré el auto y fui al hospital de Capilla. Siempre me traté en hospital. Me hacen una tomografía y el doctor sale más pálido que yo. Tenía una neumonía bilateral. Los doctores decidieron internación. Ahí yo decido con Cecilia, mi esposa, ya que me habían ofrecido entilar y en exaltación cama y lugar para dejarme internado. Que la prepaga se haga cargo. Sostuvo una vez el periodista. No quería sacarle la cama a alguien de la sociedad. Era por 48 horas y terminé por 5 días por un análisis de sangre que dio que, en vez de ir normalmente, se movía en forma de remolinos y eso podía provocar una trombosis. Tuve mucho miedo, porque todos los que me enteraba que se morían era por neumonía bilateral. Lo que más extrañas es lo que menos valoras cuando estás bien. Deseaba venir al canal para discutir con ustedes, sentenció divertido.